¿Cómo viste el partido? Bien, la verdad que arrancamos muy bien intensamente en la defensa. Empezamos bien duro, pudimos contragolpear y sacar ventaja en el primer tiempo. ¿Es bueno que hayan recibido pocos goles? Sí, es muy bueno porque habla de lo bien que estamos defendiendo, que es una de nuestras fortalezas. Y bueno, esperemos podernos mantener a lo largo del torneo, que es una de nuestras características fundamentales, la defensa, y duro y contragolpe. ¿Les pareció brusco el juego de Colombia por momentos? Sí, al principio estaba marcando duro sí, pero bueno, estábamos acostumbrados, es un juego de choque, así que por suerte lo pudimos quebrar, ya te digo, más en la defensa.